Cuando quien creó la reunión no puede ingresar a darle inicio, es posible utilizar la clave de anfitrión para que otra persona reclame el rol de anfitrión y con él pueda compartir presentación y dirigir la reunión. Para ello, es necesario que al momento de programar la reunión se dé clic en más opciones, avanzado y allí habilitar la opción permitir que los participantes se unan en cualquier momento. Esto permitirá que cualquier persona pueda iniciar la reunión. Luego, la persona encargada de programar la reunión deberá dirigirse a la esquina superior derecha donde se encuentran sus iniciales o logo. Hará clic sobre su nombre y dentro de las opciones que se despliegan, deberá hacer clic en meeting. Allí verá su clave de anfitrión que hasta que no la modifique será siempre la misma. Esta clave de anfitrión será la que deberá proporcionar a la persona que se hará cargo de la reunión. Reclamar el rol de anfitrión. Dentro de la reunión, la persona que dirigirá la reunión hará clic en participantes y en la ventana que se despliega, en la esquina inferior derecha, verá la opción de reclamar anfitrión. Allí deberá escribir la clave que previamente le dio la persona que creó la reunión.